Y en este cuarto y último bloque, le mostraremos la entrega por parte de la empresa Automag, representante exclusivo de las maquinarias Komatsu, a la empresa Ochoa. Automag Saeca entregando seis excavadoras Komatsu a 8 ASA Constructora. Carlos Salas, gerente de postventas de Automag. ¿Las características de estas máquinas que están entregando, Carlos? Buenos días, primero que todo. El día de hoy estamos haciendo entrega de seis excavadoras PS350 LC-8, las cuales tienen un motor con una potencia de 195 HP, un balde de 2.23 metros cúbicos y es una excavadora que está diseñada para trabajo pesado. Es una de las excavadoras más grandes que tenemos en el país para el movimiento de suelos. Esto va para un trabajo específico, ¿verdad? Sí, va para Carmero Peralta. Las seis máquinas estarán trabajando en Carmero Peralta y estarán haciendo la ruta Carmero Peralta-Loma Plata, todas para movimiento de suelos. Me imagino que con todo el acompañamiento de Automag y Komatsu. Sí, Automag ha apostado bastante en este nuevo proyecto y estaremos enviando personal técnico para la zona que estará acompañando el trabajo que estarán realizando estas excavadoras. ¿Toda la asistencia postventa? Toda la asistencia postventa estará 24 horas durante los 365 días del año. Estarán haciendo un acompañamiento al personal de 8A y a las excavadoras Komatsu. Van a trabajar a una distancia considerable y en un suelo bastante difícil como el Chaco, pero igual eso no significa que ustedes no van a estar permanentemente con ellos. No, constantemente estaremos. Estaremos realizando turnos de técnico, dos personas por turno y estarán 24 horas disponibles para este proyecto. Los que trabajan con la empresa que adquirió esto y la capacitación que necesitan para manejar estas excavadoras. La próxima semana estamos programando un curso de operación en la zona. Estará viniendo una persona del agente de fábrica de Komatsu Chile para realizar este entrenamiento. Estará realizando un entrenamiento de lo que es la parte operacional y después tres días más con la parte de mantenimiento. Allá en Carmelo Peralta ya. En Carmelo Peralta, exactamente. Y nosotros tendremos un curso de capacitación a finalizar de este año para nuestro personal de las mismas excavadoras, para reforzar el conocimiento técnico que ellos tienen. Muy amable, Carlos. Muy agradable. Dale, gracias. Gracias. Licenciado Pablo Céspedes, administrador de operaciones y logística de 8A, recibiendo las seis excavadoras Komatsu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Contanos, por favor, a través de 8A, recibiendo estas excavadoras. Sí, estamos haciendo una gran inversión en comprando máquinas nuevas de la marca Komatsu para una obra de gran embarcada, que estaremos trabajando desde el tramo de Loma Plata hasta Carmelo Peralta. ¿Están simplemente esperando que pasen estos días lluviosos para ir a Carmelo Peralta con la máquina? Exactamente. Estamos esperando que el tiempo mejore para poder llevar todas estas máquinas y poder comenzar la obra. ¿Es para la prosecución ya de una obra en marcha de la ruta Loma Plata-Carmelo Peralta? Así mismo es. Ya está iniciando, ya estamos comenzando con el campamento en la zona de obra, también en la cantera, y ya es necesaria la máquina de obra para que podamos proceder con los trabajos. Y me imagino, de paso, esto significa también llevar muchos obreros. Exactamente. Esto implica que contratemos gentes nuevas, capacitemos también máquinas nuevas, tecnología de alta tecnología, ¿verdad? Y que los personales puedan tener un puesto de trabajo en la empresa. A través de Automac, SAECA, también van a tener capacitaciones para los operadores. Así mismo, estamos programando con la gente representante de la empresa, una capacitación tanto para operadores como para mecánicos y técnicos de mantenimiento. Que les vaya bien, licenciado. Muy bien. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! El ingeniero Darío González es el responsable del taller y mantenimiento de 8A Sociedad Anónima. ¿Está sumando más máquinas para el trabajo? Sí, estamos sumando más máquinas para, porque sería la obra del Chaco, para el corredor... ...Bioceánico. ...Bioceánico. Un trabajo importante, de gran envergadura. Sí, de mucha envergadura, trabajo. Y estas máquinas, estas excavadoras con Maxu, ya van para funciones específicas, ¿verdad? Sí, directamente se llaman para las funciones específicas de la obra que estarían asignando allá. Simplemente ya aguardando el momento de llevar, dependiendo de las condiciones climáticas. Sí, estamos operando, dependiendo de eso y el tema de los operadores, también estamos consiguiendo. Por sobre todas las cosas que se llaman de obra calificada, ya que son máquinas tecnológicas importantes y de un costo importante también. También, también. ¿Y cómo están ustedes coordinando todo esto? A pesar de que Automax también se ofrece para capacitar, ¿verdad? Y tenemos un departamento que se encarga de seleccionar los personales y, de acuerdo a eso, vamos filtrando de acuerdo al currículum de cada operador. Entonces, así vamos seleccionando el operador y se le llama y se le hace como una prueba. Y después de eso, si hay que calificar o no, se le sube a la máquina. Éxito ingeniero, muy amable. Dale.